hola chicos bienvenidos a mi canal bienvenidos a este nuevo vídeo soy malcaide y volvemos con más clash royal hoy nos acompaña un día más el señor benihu bienvenido hola buenos días un placer estar por aquí en tu canal malcaide que hoy os prometimos un segundo vídeo puntitos y el vídeo previo llegaba a 10.000 likes y oye ha llegado más que eso ahora vamos ha llegado a casi 20.000 si no más entonces claro pues aquí dale todo mundo like es que lo mínimo pero bueno como tenemos un invitado especial hay que hacer un evento especial y dónde está la parte más especial de la royal en el modo fiesta chavales vamos a jugar a batalla de elección 2 contra 2 estás estás con muchas ganas me has dicho sí pero no has comentado la parte importante y es que vamos a estar haciendo la siguiente dinámica como bien pues habrá enseñado malcaide en su pantalla el desafíos de 2 contra 2 y de elección así que por ejemplo yo en la primera partida voy a escoger sus cartas él en la segunda las mías y así de manera sucesiva hasta que uno de los dos tenga un mazo nefasto y perdamos todas que te parece hostia me parece me parece espectacular de hecho de hecho vamos a intentar perder todo no pero fuera bromas hay que intentar seguramente hacerle más o más ridículo para que luego quede mal el que lo esté jugando empezamos con tú diciéndome a mí las cartas no sí efectivamente correcto ante ello como siempre chavales suscribiros al canal si no estáis suscritos y utilizar el código malcaide o benihu en la tienda si vais a comprar el pase de batalla que ahora es el momento chavales ya sabéis entonces el momento cohete o tronco tronquito bueno pero si ya me has tratado cartas buenas a ver de primeras voy a ser voy a ser bueno contigo de primeras y que ya iremos ahí vallesto jaula de forzudo bueno te puedo mentir vallestita yo te puedo mentir en verdad minero o barril esqueletos un barrilcito de esqueletos va pero eso ya me encanta en verdad tengo un mazo ya sólido o minero ya ganamos reclutas o tú tu carta favorita el taladro del taladro lo elijo sí sí ya verás para defender reclutas que no vamos a pasar y solamente las cuatro cartas que tienes son las tres win condition y la otra de un hechizo a ver también jugamos contra eddy llanto o sea vamos a ver de aquí hay que por cierto hay que decir tenemos tanto ellos como nosotros las cartas a nivel 9 para que luego alguien diga no es que ganaron el 2 contra 2 porque tenían más nivel que luego nadie lo dice puede ser pero ya nos anticipamos hay que ir humilde hay que ir humilde no porque tiene gigante no escúchame escúchame han stackeado y no pasa nada tienes alguna idea para matar al mago porque yo no bueno puedo hacer un tronco que te parece parece muy buen tronco si pongo esto por aquí a lo mejor está táctico por tu parte pero el mago es un espectáculo digo el mago la ballesta ha sido la mejor decisión de mi vida vale la gente estaría bastante viendo llevarse toda esa paliza defiendo esto bueno ahora ya que hace un poquito de tal oye tenemos un problema bastante grave con el tema de su mago de su máquina y de su baby porque más edificios no a ver cómo vamos a llegar a torres si es que bueno yo tengo el de ramo que no te preocupes dale dale suéltale suéltale un poco esperando que salgan los barbaritos defiendo esto o pasamos a pasa pasa de ellos y la la máquina no va a molestar más ya yo metería una ballesta en ataque cuando se mueran los barbaritos con mi cañón tú vas a meter un ballestón que te parece uff a la izquierda seguro sí sí es el momento créeme ostia ostia espérate vamos a controlar un poquito la situación y confía en allá se viene se viene se viene vamos 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 por españa esto ya está claro esta gente todo el tronco ya un poquito ya por si acaso no no lo mataron oye cabe recalcar una cosa hay que ser transparente con el público creo que ninguno de los dos había jugado nunca jamás el modo fiesta no 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 el modo fiesta es una buena fiesta yo en más dos contra dos tampoco es que sea un especialista pero está yendo muy bien joker varios y de llanto ahora mismo ya están pensando en que no se va a meter todo ahí al puente mira la carta que soltaba la que tenía puesta no 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 esto defensivo no te preocupes todo va bien al preocuparse que estoy no te voy a engañar como esto tengo tronco esperamos un poco 3 2 1 bueno el pescador como que lo está pescando todo menos lo que tendría que pescar ahí está pescado hay un problema ahí no lo veo la verdad no lo ves de problema la torre no se lleva una paliza mira 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 vamos a meter barril de esqueletos más no uno en medio que queremos dos coronitas para el paso de batalla y esa sincronización perfecta seguro yo hubiese mejor sido mejor que se caiga antes no pero perfectamente perfecta perfecta no no cae no cae no puede ser no puede ser bueno hemos fallado hemos fallado es un buen comienzo a ver se han llevado una buena paliza es que me has dado un buen mazo porque tú cuando ha dicho ballesta ya la misma gente dice el malcaide es un especialista de ballesta yo pensaba que lo adiós como yo no no lo odio lo odio a ver benihu quiere jugar de nuevo a ver le doy ya esto es rápido aquí chavales no hay tiempo de espera te digo las cartas donde lanzadardos o megas bierro uff los dos son buenos venga duende lanzadardos donde es de lanza o fantasmita real el de lanza no cartas muy bien de momento todas sí 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 bat su espíritu de fuego espíritu de fuego obviamente oye qué bien mi mazo no vale bola o terremoto eh bola o terremoto terremoto hombre y qué malas elecciones tan dado que nunca vacilarme eh mira mira lo que le estoy dando eh bueno ojo las ocho en minor control eh así con la tontería bueno yo le he estado dando te estoy dando cartas pequeñas y a él y a el príncipe oscuro o sea ya si ganan esta si perdemos esta o sea yo me mazo es que he visto lo que tenías para ostras ostras esta gente tengo flecha tengo flecha ostras esas flechitas mágicas ostras sabes que se me había olvidado que podías mirar las cartas de tu compañero ahí abajo sí 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 de hecho lo he visto justo cuando dijiste que tengo terremoto lo anterior y digo pero lo tenía yo eh no no que lo tenías tú digo y lo vi lo vi abajo a ver tengo aquí una defensa cuestionable me gusta me gusta ostras y hemos tomado torre claro claro es que hay mucho nivel aquí esa bola a los dantes a ver esa bola de fuego a la verdad chavales si estáis viendo este vídeo para aprender a jugar esa bola es un ejemplo de que no hay que hacer ¿vale? al igual a ver no me encanta del todo a mí me encanta eh a ver claro claro a mí me encanta pero no me encanta que ha sido tan 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 rápido tan fácil ¿no? que Royal Daily y yo Dirty nos van a colar aquí unos puercos con todo eh a ver yo no les veo mucho futuro defiendo yo venga defiendo yo es que claro tú te estás fijando lo que tengo yo nada esto ya es un espectáculo chavales esto de aquí de aquí al mundial de dos contra dos lo que no sé es como yo tengo tanto en Exit y tú tampoco es que estoy defendiendo yo tú estás ahí mirando la tele está tranquilo eh bueno esta gente está igual que nosotros ¿no? o sea sin defender o qué yo es que yo es que ya no sé a estas alturas que hacer o sea voy a hacer aquí en terremoto oye el arquero como que nos da problemas o sea siempre que el rival tiene mago o arquero o algo así como que no tenemos nada para matarlo ¿verdad? eh eh hombre y tanto que no ostras vale algún plan bueno estamos bien estamos bien ¿tú crees? a ver yo lo que veo es que vamos a perder una torre entonces hay que atacar todo lo que sea defender defender es lava ¿vale? aquí hay que atacar bueno lo que me encanta es el príncipe no defiende nada igual esto no va a reventar además la torre estaba 666 y eso da mucho miedo a ver a ver cae su torre qué nivel de máquina qué nivel de máquina yo no he visto una máquina así con la tontería hemos hecho un buen combo con el monte y el barril no no a ver tú has visto el barril has puesto el monte entonces eres buenísimo a ver ¿cuál tienes tú eso? es que quiero guardarlo pero guardarlo cuando lo pillas no bueno mira pero que chiquitos están hace mucho daño a ese rayo yo no lo hubiese considerado pero hay que hacer 3 coordenas si no hacemos 3 coordenas recordemos que hacen siempre bola de fuego a los duendes ¿vale? si no hacemos 3 coordenas hemos perdido es que lo estamos choqueando un poco porque yo sé escúchame escúchame tú 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 me venía arriba no tengo flechas no 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 ostras no tienes elixir bueno pues nada eso es torre no 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 que va que va que va y ese príncipe oscuro ¿cómo se ha dado? ¡Ostras! ¡No! 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 bueno 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 a ver a ver a ver a ver chavales escúchame es posible que nos hayamos venido arriba es posible empezábamos la parte diciendo que fácil no sé qué es posible que nos hayamos venido arriba ¿vale? voy a poner esto por aquí escúchame no tengo una sola carta buena para defender porque me has dado todo ciclo asqueroso ¿eh? voy a hacer unas flechas aquí yo que sé vale vale me gusta vamos golencito elixir ¿qué hace? barril barril ¿dónde lanzó ese barril? bueno ahí atrás en verdad sí 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 mira mira el termo tío para los duendes nunca falla uff ¿y esto aquí? ¿esto aquí qué te parece? vale me gusta me gusta vamos lanzardos hínchate uff hemos perdido ¿eh? no 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 ostras vale tengo un montapuercos que tiene que llegar a la torre ¿vale? a ver esto aquí tú defiendes tú defiendes ¿seguro? tú defiendes tú defiendes confío mucho en ti mira el montapuercos mira el montapuercos vamos por favor no las flechas dale dale suéltalo 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 chavales se me ha caído al final no sé cómo ha acabado la parte no hombre ay ¿sabes lo que se me ha olvidado? no es broma esto es la excusa mágica pero sí que es una excusa porque es cierto que se me ha olvidado que te da menos elixir esto ¿el gola del elixir? no que te da menos elixir por segundo lo dices por mi último terremoto que no lo tiraba y yo por mis flechas también tenía flechas ¿las tenías en la mano? tenía en la mano y se estaba soltando bueno no pasa nada uno a uno vale soy yo me toca me toca príncipe oscuro o oleador príncipe oscuro venga puercos o duende gigante yo no sé qué partida diciendo esto es la segunda duende gigante no pero es que yo también te he dado unas cartas brutales no me jodas gigante eléctrico o golem de hielo por supuestísimo que gigante eléctrico ¿no? no princesa o esbirros princesita vago ya se lo bueno yo soy el amo de la princesa sí a ver suena un poco mejor no vuelvas a utilizar esa expresión nunca más pero no hombre sí a ver estos chavales no tienen el pase de batalla así que no son tan serios gigante eléctrico no sí dale suelta black castle nos gusta su nombre oye me gustaría una princesita para ir matando ya la bombardera porque es una carta que me irrita su presencia un poco venga 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 voy pues un poco atrás pero bueno no pasa nada anda un poco uy ¿qué te ha gustado ese dragón? eh toma paseo ¿tienes algo? sí porque yo estoy pelado no es un dragón entre cero y nada para el dragón ¿no? a ver tengo el gigante eléctrico que es más molón ah bueno bueno si pongo esto aquí ¿cómo lo ves? muy bien de hecho ¿eh? tenemos hacemos doble pillos ¿lo pillas? uff hoy estoy con una locura una locura ¿sabes lo que está? uff se ha volado un poco vale con megas se define todo con megas se define todo ¿fienes tú? uff tengo miedo ¿eh? con megas se define todo o sea malcaide meca principito no pero es que quería montar un push un counter push bueno te cogementerio mira mira dale dale tengo un terremoto no sé qué tengo un terremoto ojalá hagan esbirros ¿eh? uy ¿qué hacen esbirros? el mega esbirro este es una locura bueno y si es birros también han sido una locura también te digo yo confío yo confío ojo vale malcaide antes hemos empezado muy similar a ver tres coladas o no es precio ¿eh? a ver ha sido partida épica sí pero no ha molado como de rosa ¿tienes tú algo? a ver no te voy a mirar nada se deja defiende eso un poco así hombre ¿te la va a matar? no 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 corre 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 nooooo y pegue la torre bueno ha pegado un poco tampoco o sea eso no es pegar quiero ver ese gigante eléctrico ¿eh? bueno el exilio donde lo saco ahora adelante la bruja no te preocupes ah que también te lo puedes ver ¿sabes? al lado de la última carta se ve yo defiendo tú un gigante yo defiendo yo defiendo tú tranquilidad ¿vale? tú calmado sosegado de vacaciones imagínate que estás en la playita bebiendo tú así bueno yo pongo estas amigas aquí este espíritu es más importante de lo que nadie podía pensar bueno en verdad no pero sí 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 está muy bien lo he puesto un poco regular y se reinicia sol pero sí me gusta a ver cementerio 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 vale a ver esta vez nos la chapeamos es imposible perder esto no 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 es imposible perder esto y por eso y mucha razón además suelto ahí a la pandilla sueltas todo a ver si podemos llegar a perder no 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 vale sí sí se rinden se rinden se rinden se rinden emotes emotes no solo el corazoncito siempre el corazoncito a ver Malkai de momento la conclusión es que yo escojo mejor las cartas que tú sí vamos a ver la última vamos a hacer dos segundos te he intentado vacilar un poco no te lo voy a negar con el gigante dice como es gigante pero oye al final ha sido un combo que digo yo pero bueno en verdad ha ido bien ha ido bien has defendido cuando dijiste que ibas a defender no me lo esperaba te dijiste voy a defender tú tranquilo no estuve tranquilo la verdad no estaba nada tranquilo pero se defendió así que yo confío te confío tanto que te voy a dejar que tú elijas mis cartas fíjate lo que confío otra vez ahora soy yo el que te dice a ti claro caballero o noble caballero o noble caballero o caballero normal caballero normal no noble noble hombre así que te gusta vale me encanta vale cohete o barril de barbaros cohete hombre noble más cohete voy a combo no taladro o barril de esqueletos taladro taladro claro que ibas a escoger esta porquería no mago de hielo verdugo ostras verdugo verdugo hombre pues pensaba que ibas a decir mago que era peor aún no sé en verdad mago de hielo es que vaya macito que yo ya en verdad confiamos en tu mazo de mal caído estás confiando mucho porque yo le he dado fechas y tengo esbirros a propósito a ver podemos hacer el mundo secreto del noble más cohete sabes que nunca sale mal no mira esto mira la arma secreta son los duendes que van a volar pero si tienen flechas y barril de bárbaros mal caído pero no si no a ver escúchame lo van a reticlar rapidito tú confía vale vale yo confío tengo como burja madre hemos ganado la bruja madre está bastante rotilla porque además tengo bola de fuego o sea que él no tiene bola de fuego o sea ves ves que soy bueno momento de meter barril de duendes ¿no? ahí seguro espera tampoco a ver yo siempre puedo meter esto ¿no? uy yo esto ojo 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 me gusta mucho el ataque y luego meto esto aquí ¿qué te parece? yo esto por aquí así en el lado contrario así como que no quiere la cosa ¿y si meto un emote? vale ¿y si yo meto otro? así va bien así va bien mira mira tengo una idea tengo una idea tengo una idea gente tengo una idea ¿cuál es tu idea? no no si le estoy ¿cuál es tu idea? ¿qué está diciendo este señor? a ver mira yo estoy viendo demasiado bueno el comienzo como para ganar así tan fácil a ver no hay que hacer tres jornadas hay que utilizar las cartas de el mazo ¿vale? es que te estoy viendo ahí un maguito y un golem de elixir y no sé ah hombre mira toma mira mira golem de elixir ¿eso? no pero ¿y eso? pero malcaide ¿ha dicho que lo use? ya pero de una manera un poco más yo ahí lo uso como elixir para rival es como una ayuda rival ¿lo pillas? a ver terrible ostras la bruja malcaide pero que pasa sabotaje el equipo sabotaje literal ¿eh? y el mago ese no muere no te voy a decir nada pero nos sacan como 18 elixir así que yo que tú a ver no parecen los mejores del mundo atacando a ver yo pongo esto de aquí y no es broma que es buena defensa no es broma la gente me va a decir que es un troll pero no no esto es muy buena defensa si si la bandida no se muere si se muere no a ver también la bandida la he puesto yo miro 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 dirás Benny tienes verdugo yo tengo bruja madre pero así me ha divertido y lanzalardos supone una amenaza ¿sí? pues toma no 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 dime que lo has fallado vale no hombre lo has fallado lo puse más adelantado mira mira a ver uff tranqui tranqui está todo contra cuidado yo confío en ese ataque vale yo en este bruja yo ya esto está tan grande bruja bruja vale eso es torre eso es torre bueno bruja aquí ay dime que no se muere dime que no se muere por favor brujita aguanta aguanta un poquito aguanta gracias no brujita vale ostras te juro que eso te juro que eso te lo juro te lo juro te lo juro no tengo elixir eh hemos perdido eso es torre eso es torre oh voy a meter la bola haz de bola ahí para que no sean tres coronas que si no vaya fiesta yo defiendo el lado contrario que es lo que más me preocupa y por aquí un verdurito vale hemos troleado pero recuerda que tengo cohete para terminar sí bueno tengo bola bueno la bola no llega en verdad estamos en modo nivel de torre estamos en modo nivel de torre ¿qué modo? a ver es un nuevo modo a ver espera vale vale eso está muy feo de acabar con el cohete hombre no si es lo más bonito que puede pasarte en la vida como se nota que juega ballesta todo el día o sea Benny cuando no está haciendo vídeo directo está jugando con ballesta lo puedes ver sin desear alguna suerte ni nada sí 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 sin desear suerte jugando ballesta ha abandonado el chat a ver bien jugado la verdad hemos ganado cuatro partidas moralmente sí a ver hay que reconocer que esa segunda partida ha sido para no tener una expectativa tan alta del vídeo además ha sido un 3-2 en plan lo típica que la gente dice wow el Real Madrid va a perder sabes en plan así lo típica por lo menos está guay está guay además son adultos de Francia así que muy bien bueno el caso ojalá os haya gustado chavales la verdad es que ha sido algo distinto sabéis que no hago muchos dos contra dos si queréis hacer más retos similares etcétera dejad un like por aquí hacer un mínimo un 20.000 likeitos ya sé que estos vídeos os gustan mucho así que dejad todos un montón de likes si queréis que hagamos cosas similares en el futuro todo el mundo conoce a Benny pero bueno el último vídeo funcionó súper bien así que si alguno no lo conoce pues tenéis en la descripción su canal pasad por ahí que él sube a diario Clash Royale mazos súper buenos que incluso a mí me funcionan de hecho los copio y no digo que son suyos así que realmente realmente existen y nada ¿qué te ha parecido? oye me lo he pasado mucho mejor de lo que me esperaba si te digo la verdad mi partida favorita ha sido la que hemos perdido hombre no te ha gustado más la última donde te he trolleado y he jugado con el regalo vamos a perder menos mal que me has hecho mucho daño que he jugado has jugado uno contra tres ahí un poco dándole el golem de elixir como elixir digo esta gente va muy mal voy a darle voy a darle cuatro elixir y aún así no se ha podido pero bueno un placer como siempre Benny igualmente dile un saludito lo que sea a tu gente y vamos a cortar muchas gracias lo primero por ver hasta el final importante si te has quedado hasta aquí seguramente seas una persona bastante guapa así físicamente hablando y Malkaite ha dicho 20.000 likes y tenemos un vídeo que de hecho tiene algo que ver con el número 2 más 2 de los delixir algo así os dejo la idea a vosotros imaginad lo que queráis está en vuestras manos y bueno ahora sí nos vemos en la próxima nos despedimos Malkaite nos despedimos exactamente tres hacemos adiós no como te desvías tú de espera venga hasta no que sé tío vamos a decir hasta luego vale tres uno dos y tres hasta luego qué lamentable chavales no lo voy a cortar así se queda chao chavales 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 chavales